Entretanto, Colombia en la Patria Boba Por Diego J. Tobón Echeverry El aeropuerto internacional del Dorado de Bogotá habría recibido en los últimos 30 días más de 1.000 pasajeros en tránsito provenientes de países africanos, del Medio Oriente y del Asia, que hicieron escala en Estambul y se embarcaron en vuelos de Tourist Airlines en Estambul con destino final a Bogotá, Colombia, en tránsito a terceros países, según informaciones publicadas en las redes sociales y en algunos medios que indagaron acerca de la presencia de una niña nigeriana deambulando por los pasillos del aeropuerto hace pocos días. Colombia, país de tránsito Gracias a los acuerdos internacionales suscritos por la ministra de la Quedad y vicepresidente de la República con más de 20 países africanos en sus recientes viajes. Los acuerdos internacionales suscritos por la ministra Francia Márquez no han sido publicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el diario oficial. Tampoco sabemos si fueron enviados para su ratificación a la Comisión Segunda del Senado de la República que se ocupa de los tratados y acuerdos internacionales. En consecuencia, estos acuerdos internacionales no han sido perfeccionados y no obligan a Colombia. El Urabá y la frontera por el Darien colombiano vive una tragedia humanitaria con el tráfico de personas provenientes de Venezuela, el África, el Medio Oriente y el Asia, que aspiran a cruzar la frontera con Panamá, así como llegar a las islas de San Andrés y Providencia, para cruzar fronteras centroamericanas y llegar a territorio de México en solicitud de asilo ante los Estados Unidos. Este tránsito humano de niños, mujeres, jóvenes, ancianos deja personas fallecidas en las selvas del Darien, además de personas víctimas de violencia sexual y el hurto de sus pertenencias. Se estima que en el año que está próximo a concluir por Colombia habrían pasado más de 200.000 personas que ingresaron a Panamá vía a México y por las islas de San Andrés y Providencia con destino a Nicaragua en tránsito a México. ¿Qué hace Migración Colombia? ¿Qué hacen nuestros embajadores y consules en Turquía y en los aeropuertos internacionales de San Andrés y Providencia y el Dorado de Bogotá? El gobierno nacional debe expedir una directiva presidencial que ordene a Migración Colombia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a los consules colombianos en los aeropuertos a verificar si cada pasajero que pretenda viajar desde Estambul por Tourism Land o desde Caracas o en las fronteras con Venezuela, Brasil, Ecuador, que alegan ingresar a territorio colombiano en tránsito. Tienen las visas que les permitan llegar e ingresar al destino final fuera del territorio colombiano. Es urgente que Migración Colombia exija a los pasajeros procedentes de Estambul, de Caracas, de Quito, pruebas de que poseen los recursos, las visas y los tiquetes aéreos que les permitan hacer la confección a su siguiente destino internacional. Si carecen de esta documentación deberán ser embarcados nuevamente en el vuelo internacional en el que arribaron a Colombia de regreso al país en donde se originó el último viaje, una deportación express que no requiere intervención judicial. El gobierno y las autoridades colombianas no pueden hacerse los ciegos, los sordos y mudos frente a esta tragedia humanitaria. Colombia no está en la patria boba frente a esta crisis de la migración y debe reaccionar en defensa de los migrantes de terceros países y de los colombianos que carecemos de los recursos humanos y económicos para acoger a estos inmigrantes en tránsito. El Dariel Urabá y el Caribe colombiano no pueden convertirse en el cementerio de los emigrantes como ocurre con los náufragos en el Canal de la Mancha, en el Estrecho de Gislandal, en el Mediterráneo con las pateras que zarpan de Libia, Túnez y otros países. A todos mis amigos y lectores les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2024 con paz, amor, tolerancia, salud y trabajo.